Ese tipo de ahí no me da confianza Voy a hablar con él, luego de que... Pfff Popose Popose ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente episodio de Spore Vamos a ser los amigos de... Wow, estos están un poco complicados, vamos a ver cómo nos va Si podemos, si podemos, si podemos Si no, hazles canto No, no, si cantan de más que sí Ups No sabemos posar, bye Permiso Mera invisible Soy tan invisible Soy invisible ¿Podrías nadar siendo invisible? Ah, no lo sé ¿Para que no te pille? Ajá Pero el granote huele tu miedo Oh, qué triste Vamos a ver qué podemos... ¿Encontré alguna pieza o no? No me he fijado Sí 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 A ver ¿Qué? A ver, alejamos ¿Hay algo por ahí? Sí, hay algo ¡Demonios! Ahora que ya no hay iluminación, como que cuesta más encontrar las piezas Salió un huevo volando ¡Huevito! ¡No! ¡Huevito! ¡Ven para acá! Y es uno de los míos ¡Huevito! 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 ¡Ven para acá! ¡Te recogeré! ¡Ven, huevito! ¡No! ¡Huevito! ¡No, huevito! ¡Se lo regalaste a la otra tribu! ¡No, es mi huevito! ¡Ven, huevito! ¡Ah! ¡No! ¿Marcha atrás? A ver, sí ¡Pero! ¡Huevito! 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 Y se lo lleva Messi Y se lo lleva para allá ¡No! ¡Wii! Hay que meterlo al nido ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Huevito! 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 ¡No! ¿Qué? Hay huevito Oh, huesos O sea, el huevito ¡Nye! Una caracola ¡La caracola mágica! ¡Uy! ¿Qué hago con ella? ¿Se la tengo que tirar a la gente? ¿Por qué no quiero tirársela a ellos? ¡Mira, huevito! Te traje una caracola ¡No, huevito! ¡No! ¡Adiós, huevito! ¡No! ¡Huevito! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Huevito! ¡Adiós, huevito! ¡Huevito! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ah! Y así es como el huevito superó la etapa hueval ¡Huevato hueval! ¡Ay, no! ¡Huevito! ¡No vayas al agua! Hay cosas peligrosas Yo lo sé ¡No! ¡Huevito! Yo morí ahí Yo morí ahí ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Huevito! ¡Huevito! La vida para los huevitos de Del Opsirapsdap Sé que no No me acuerdo nunca el nombre del monito que lo pusimos Yo tampoco Es muy difícil Tienen que cruzar por Abandono de sus propios padres Y patadas Para Regresar a su niño Deben soportar la carencia De inteligencia De sus propios padres ¡Ay, huevito! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¿Sabes cuánto rato ya vamos haciendo esto? Sé que ya vamos ¡No! ¡Para el huevito! Eh Ya volverá Ya soy todo rencoroso Oye, ¿a quién le bailas? ¿Ah? Conquiles todas Voy Oh, sí Las hembras Son un tanto Eh ¿Cómo se llama? Infieles Ante sus machos primeros Así que Buscan otras parejas Mientras los dos Están haciendo cosas con los huevos ¿Qué? ¿Cosas con los huevos? Cosas con los huevos Estamos jugando con el huevo No importa Ya tenemos otro Ese va a ser el hijo Así como el hijo Eh Con rencor, así Vas a tener pico de pato Hank 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 Pero vamos a ponerle un piquito bonito Así, chiquitito Y así Eso no es bonito Eso es grotesco y feo No Tiene cara de señor de De Español Así Mira Se ve lindo Es un patito Ahí parece más pico Pero Así No lo sé ¿Sabes que me voy a quitar los colmillos? Porque es súper agresivo Y vamos a ponerle No Oh Hurtadillas y encantos de nivel 2 Uh Sí, es delicente Vamos a cambiarle esto Por hojitas en el trasero Oye ¿Pero no le podrías quitar ya esto? ¿Qué cosa? ¿El trasero venenoso? Sí Ahí está Eh Pongamos hojitas más grandes Así No Así Y así Creo que las hojitas Llevan una aprobación Por parte de las semillas Oh sí Tengo plantas en el trasero Una más ¿Cómo pones tú? Pero más chiquitas Más chiquitas Sí Ah Más chiquitas Así Ahí Y ahí Sí Oh sí Oh sí Soy tan sensual Sí Ahora es un Pokémon tipo planta Lol ¿Qué más? Y ahora tenemos encanto de nivel 2 Necesitas Pose Sí Y canto De nivel 3 Nada más Humanos Chanfles Pero más que Este tipo de Garritas de pájaro No tienen pose Exacto Quizás podríamos ponernos Otros fracitos No lo sé Pose Coguetarzo Pose de nivel 2 Me pregunto si A ver No puedo reemplazar las colas Bueno creo que no Oh Está tras de sapo Bueno Ahí Y más panzón Pero hazle más cuello ¿Más cuello? Sí Pobrecito Se estira y me da cosa Sí Ok A ver Intentemos Estirarlo Así Con más cuello Aquí Un poquito más De panza 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 Palomitas De maíz Palomitas De maíz Palomitas 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 De maíz Es que me cuesta manejar Estas cejas Esas cejas Están sensuales Oh sí Oh sí Oh yeah Pero quedó como que Ahí Más cabezoncito Ahí Así no Está re gordo Está re gordo Es que es un pingüino Claro Pero los pingüinos no son gordos No Son Fuertecitos Sensuales Ah Ahí Y bracitos ¿Cómo están los bracitos? Ahí Ahí Para que no puedan alcanzar su propio ombligo Que es Ah No tengo para ombligo No, no tengo ombligo Tengo para un Ok, no No ¿Qué más? Ah Ya tenemos Ya tenemos el pico De nivel 3 Te falta el baile Baile Oh, cierto Baile Usted tampoco tiene baile No ¿Cómo se supone que un ave puede ser? Ay, ya te voy a hacer eso Ah, ya sé Con esta Ok, con eso Va a ser un pingüino con patas de sapo En los aeróbicos de hoy Vamos a levantar los dedos Así ¿Qué saben de pingüinos con patas de sapo? Bueno Relip Ni siquiera Pokémon haría algo así Pokémon es chafa Ok Entonces Oh Nos toca mudarnos Sí Adiós Amor mío Adiós Querido Estoy aquí Al otro lado Me voy Cuidado a nuestro hijo Lo cuidaré Como si fuera mío O sea Exacto Hola y papi Papi se fue A un viejo de negocios Tu especie está emigrando A un nuevo nido Sigilos para encontrar una pareja Y apoderarte de una nueva base Pose Aprende posar Pose Pose ¿Cómo pasamos? Qué lindo ¿Baele? Bailecito Bailecito ¡Es de patata! ¡Bien sí! Digo patas de sapo Te vas a deshacer del coso ese Yo creo que sí Amigo gusanín Puedes irte a casa Ah gusano gusanín de la gusanera Sí No sé qué fue eso Pero llévate el otro ¿Lo vas a dejar ahí? Ah Ah cierto Saltamos mejor creo Acompáñenos Solo si posas como yo No sé Encanto Dodo Dodo Lodo ¿Noavi? No sé Lo que sea Vámonos Al nido Donde No podíamos socializar Porque No sabíamos posar Pero son unos invisibles Somos los pingüinos invisibles Estaban por acá, ¿cierto? Yo los vi A ver, ¿puedo alejar esto? No, esto es para hacer alejar Me va de aquí Oye, pero... Pero estaban aquí Allí hay algo, ¿no? Sí Oh, ok Vamos a ver si puedo ser mi amigo de ellos Hola Oye, ¿y si...? ¿Y si somos amigos? Oye Oh, por Dios Yay Oh, sí Lo neutralizamos inmediatamente Somos repro Somos más sociales que Facebook, amor A ver Nuestro canto es mucho mejor Claro Porque somos aves Sí Hola Hola, me llamo Anthony Anthony ¿Cómo sobreviviste del caballo? Me llamo Anthony ¿En canto? No, esto... Sí, en canto Anda No No falta No Anda Entonces Entonces te podemos comer Oh, pero dame tu oportunidad Pero sin posar A ver, canto Estamos bien en canto Otro canto Sí No vas a llegar No, ¿por qué encanto? Porque no les gusta tu encanto Ay Ay ¿Puedes seleccionar a otro? Sí A ver Tú Oh, tiene hueso Espérate Primero tu hueso Es como Hola, ¿tienen algo en el refri? Oh, veo que tienen algo de aquí Oh, tus patas favoritas, amor ¿Tus patas de bicho? ¿Mis patas de bicho? Sí No, eso no son patas de bicho ¿No? A ver, vamos con el... No, el alfa, no No Ya hablamos con... Con este, a ver Con el pequeño Kikita Oli A ver cómo no canto Canto Sí No lo vas a lograr Sí, sí voy a poder ¿Qué? Pero sí cante con el... Ay, pero cante con el corazón Saben que vayan a ser Me voy Palomitas de maíz Palomitas de maíz Palomitas, palomitas, palomitas Palomitas de maíz Espérate A ver, aquí O para allá Palomitas de maíz Palomitas de maíz Oh, soy tan guapo Uf ¿Por qué te encuentro vos? ¿Qué onda esto? Ah, más gente con... Mal humor Monojo tricornio Ah, seamos amigos de ellos Espérate Con este Pero se ven tan primitivos Canto Oh, sí Convencido Ay, ahora... Es que son primitivos Oye Mejores patas de sapo ¡Woo! Ups Je, je, je Ay, que te quejas Y canto mejor Patitas de hueso Palomitas de maíz Palomitas de maíz ¡Manos de sapo! ¡Arr! Ochi, tenía muchas manos Estas tapas Ochi Ochi, chichi ¿Cuánto llevamos jugando? Ah, un buen rato Pero todavía nos queda Para algo más ¿Baile? ¿Qué? Esto es para que yo me canto Me canto Me canto Me canto Es para que yo me canto Es para que yo me canto Ochi Ochi Más puntos Fui Yo creo que vamos a ir directamente A... Uh, huesos No, mentira No, 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 no Huesos Aca, ya, ya Y así es como Y así es como Nos estamos uniendo de hambre No 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 Lo he hecho así Te iba a decir como emigran Pero es que no me acuerdo De cómo se llama El... Ausdipus Ausdipus Emigra para llegar a su nuevo hogar Oh, sí Y había una ruta Marcada aquí Pero nos Nos dio flojera Seguirla Y somos Majos Así que nos vamos por el atajo ¿Llegamos? Oh, por Dios Qué rápido Somos pro Huesos 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 Y así es como el ausdipus Se salió del camino Buscando más cosas Oh, encontramos el mejor pico del mundo Tenemos el mejor pico Best pico ever ¿Qué son estos tipos? Ah, son... Son neutrales Oli Permiso Con permiso No te doy permiso Hay un pícaro ahí, creo Es un pícaro Troglor Ay, este amigo de él Bueno Mientras tanto Mi mujer está esperando Sí Quiero Ah, bueno Pelea Mientras yo voy a seguir Recolectando huesos Que les vaya bien ¿Cómo les va? Ah, voy a sacar Estos no les importan ¿Cierto? Ustedes no evolucionan ¿Cierto? Yo sí Una panza Creo que ya Oye Ah, ok, ok Oye Y si Canto de paz Oh ¿Este? ¿Oli? Wow, super pose Ah, sí Otra pose What's up? Y Vale Oh, sí Oh, cien Qué bueno Oye, ¿nos acompañas? ¿Qué? Pero deshaste de una Algo pasa Algo pasa Meteorito ¿Dónde? No sé En tu imaginación Imaginación No lo veo Sigue a todos, amor Allá arriba ¿Por allá? Sube Wow, se cayó Ahí está Oye Espera No te vayas Quiero ser tu amigo ¿Y por qué pelean? ¿Qué onda? Ah, oye No quiero que maten a mi amigo Lo acabo de Socializar Oye, eres de Repro Por eso es bueno Hacerte amigo de ellos De los pícaros Ah, tengo que hacerme uno de estos Sí No podía Ahora sí Lo van a matar Porque no llegué a tu vino No A ver Amigo Oye, pero, pero, pero Esto no está funcionando No Pero si somos amigos ¿Por qué no? ¿Por qué no te compenso? Vamos ¿Por qué dejaste uno de tus ¿Qué onda es tú? Ay, son malos No Ay Pero somos amigos, ¿cierto? ¿Algún día? ¿Sí? ¿Se mora? ¿Sí? Bueno Nos vemos En fin Nos vemos en el siguiente episodio Pero llévate a tu pingüinito ¿Pingüinito? ¿Pero ese? ¿Dónde? ¿Ese? Tenías otro Creo que ya se fue Hola Con permiso Adiós No te olvides de CCS Comentar Compartir Y suscribirte al canal Además Puedes visitar Mis otros canales De contenido adicional Titos Animaciones Y Titosan Voces Y recuerda Seguirme en Twitter Como Arroba Titosan05 Y también en Facebook Como Titosan05 Solo deja tu like Y entérate de todo Lo que iré publicando Cada semana Para que no te pierdas De nada Al final Nunca lo voy a Corte Corte